Hoy ha amenazado de muerte al presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluyendo una posible opción militar. Y si no toca hacerlo con las armas en las manos, saldrá nuestro ejército. Presten mucha atención a todo esto porque el exilio venezolano en Miami le pidió a Joe Biden que no deje de presionar al dictador Nicolás Maduro, así como lo escuchan. La organización independiente venezolana American Citizens solicitó que el gobierno estadounidense imponga más sanciones en lugar de quitarlas. La organización independiente venezolana American Citizens, IVAT, con sede en Miami, pidió este jueves al gobierno estadounidense que imponga más sanciones al régimen de Nicolás Maduro en lugar de quitarlas e instó a un paro general en el país sudamericano con el fin de derrocar al dictador. Señores, crece cada vez más la tensión en el país de Venezuela porque en una rueda de prensa, IVAT, una organización comprometida con la promoción de la democracia y los derechos humanos en Venezuela, abordó cuestiones cruciales relacionadas con la situación en ese país y expuso la necesidad de que el gobierno de Estados Unidos tome acciones concretas tras la anulación del proceso de primarias de la oposición por parte del régimen venezolano. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela suspendió el pasado lunes el proceso primario de la oposición argumentando fraude electoral. Entre las diferentes acciones que propuso el director del IVAT, Ernesto Atkerman, destaca, hace un llamado al presidente Joe Biden para que restablezca las sanciones que fueron suspendidas y continúe presionando al régimen de Maduro para que rinda cuentas. No es un embargo y no es contra el país, son sanciones a título personal con nombres y apellidos. En Venezuela hay 110 penalizados hasta ahora, había dicho Atkerman. Según el dirigente, el oro lo está explotando el cartel de los soles. En Venezuela no hay empresas privadas. Habría puntualizado, Estados Unidos anunció además en octubre pasado el levantamiento de varias sanciones incluidas las del petróleo y el gas por seis meses como respuesta al acuerdo entre el chavismo y la oposición sobre garantías electorales para las presidenciales del 2024 que incluyen la observación internacional. Sin embargo, advirtió que podría reconsiderar la decisión si no se liberan a los presos políticos estadounidenses en Venezuela y si la antichavista María Corina Machado, ganadora de las primarias del pasado 22 de octubre, sigue inhabilitada para ejercer cargos de elección popular. Un asunto sobre el que Estados Unidos quiere ver pasos concretos antes de finales de noviembre. No creo las elecciones, no lo creo de este gobierno, pero ahora no hay dudas de que existe una voz cantante, afirmó Atkerman a un medio de comunicación sobre el triunfo de Machado en las primarias. El 97% de los votantes eligieron un vocero real, elegido democráticamente. En Venezuela no había nadie que fuera vocero de la oposición, no había un líder que nos llevara adelante. Por eso, si aceptamos la inhabilitación de María Corina Machado, estamos aceptando al régimen y tenemos que apoyarla, señores. Así lo ha dejado claro el pueblo. En la rueda de prensa de este jueves, que contó con la presencia de Rafael Pineiro, alcalde de Doral, la ciudad aledaña a Miami, donde más venezolanos viven, también se hizo un llamado al gobierno de Biden para que exija respeto a las elecciones primarias. Según se planteó, se trata del respeto a los acuerdos previamente establecidos en las reuniones de verbados que tuvieron lugar en octubre pasado entre el régimen venezolano y la oposición, en un paso esencial hacia la restauración de la democracia en Venezuela, habría afirmado Atkerman. Sobre la convocatoria a una huelga general, señaló que se trata de convocar en Venezuela una huelga general donde el país entero se pare. Hay casos como el de Filipinas, donde ese tipo de paros derrocaron dictadores. Así habría enfatizado, señores, cada vez crece la tensión. Se le estará acabando el tiempo a Nicolás Maduro. ¿Ustedes qué opinan, mis amigos? Déjenme su comentario porque parece que al régimen en Venezuela le está llegando la hora, señores. Vamos con más información porque esto está que finaliza. Vamos con más noticias. Bien, y continuando con más noticias de lo que pasa en Venezuela, Nicolás Maduro rechaza dichos de la OEA sobre Guyana Ezequiva. El presidente de Venezuela calificó al secretario general de la OEA de intervencionista por lo que pidió a los venezolanos participar en el referendo sobre la Guyana Ezequiva. Atención a todos a esta noticia importante de última hora porque la oposición venezolana exigió acciones decisivas en contra de Nicolás Maduro para el cese de la usurpación en Venezuela. Se estarían necesitando medidas contundentes y oportunas en contra del gobierno de Nicolás Maduro, ya que incumple con los derechos humanos y son acusados de narcoterrorismo y narcotráfico. Por eso es que ahora la oposición ha pedido a la comunidad internacional que dé luz verde para que todo el armamento que el país estadounidense tiene en el Caribe sea enviado de inmediato a Venezuela para una expulsión del régimen del poder. Así como lo están escuchando, Nicolás Maduro ya ha rechazado todos los beneficios ofrecidos por Estados Unidos para que deje el poder definitivamente. Además, es culpable de reprimir y atacar a los doctores, políticos y militares quienes solo piden recurso para poder sobrevivir. Pero el régimen cada vez más los está condenando. Por eso es que tendrán que sufrir ahora las consecuencias impredecibles. Por otra parte, Juan Guaidó dice estar dispuesto a entregar, a dar su firma constitucional para autorizar así la entrada de aviones, tanques y buques de combate a Venezuela para una inmediata expulsión del régimen de este país. Se estaría necesitando un inmediato apoyo por parte de la comunidad internacional y de la Corte Penal Internacional. Por supuesto, ya que Nicolás Maduro es el principal culpable de lo que está sucediendo en el país caribeño, en Venezuela. Por eso la mejor opción que se debe tomar en ese momento es la de activar la última opción que Estados Unidos tiene desde hace mucho tiempo sobre la mesa, la cual es una inminente intervención militar en Venezuela. Toda la maquinaria como aviones de guerra, tanques, destructores y buques de combate deberán estar preparados para entrar a Venezuela y principalmente a la ciudad de Caracas donde se encuentra el señor Nicolás Maduro. Todos van a ser capturados y puestos en prisión por la justicia norteamericana. Mientras que por otra parte, también Diosdado Cabello, Vladimir, Padrino López y Nicolás Maduro son los objetivos para interceptar en Venezuela. También por otro lado tenemos información de que la Interpol se ha pronunciado imponiendo una fuerte advertencia al régimen de Nicolás Maduro por sus graves vínculos con esos grupos terroristas y por financiarse con las redes del narcoterrorismo. Esto los hace un objetivo principal de las operaciones del Comando Sur en Venezuela. Por eso es que ahora esta fuerza internacional ha confirmado que están realizando operaciones finales para dar con la captura del señor Nicolás Maduro. Todo el régimen, señores, va a ser derrocado y puesto en prisión ante la justicia norteamericana, señores. Así como lo están escuchando, mis amigos. Vamos con más información. Se carán todos los que nos atacan. Todo el que se mete con Venezuela se seca. Es una sentencia, así. ¡Guau! Como un cuchillo. Bien, mis amigos, y presten mucha atención a esto porque en la región del país norteamericano se estarían ejecutando maniobras para entrar a Venezuela, señores. Así como lo están escuchando, fuerzas especiales estadounidenses, el Comando Sur, Comando de Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos, señores, han realizado operaciones importantes para entrar al país de Venezuela. Así lo han dejado claro. El gobierno del país del norte, luego de una reunión realizada con algunos países de la región a través de la comandante del Comando Sur, Laura Richardson, estarían analizando la posibilidad de entrar a Venezuela. Así como lo escuchan, se estaría tratando de un plan para poder así erradicar a todas estas bandas criminales que se encuentran en este país y con el narcotráfico, los cuales forman parte de esta estructura criminal que pertenece a este país caribeño y sabemos que es el régimen del dictador Nicolás Maduro, señores. Así de claro lo han dejado. Por otra parte, algunos analistas en política internacional han señalado que esta sería la estrategia por parte del país estadounidense para entrar así a Venezuela y luego acercarse a Nicolás. Recordemos que este país del norte tiene varios escenarios, pero el objetivo es el mismo, señores, detener, señores, a todo este régimen dictador en Venezuela y sacarlos del poder. Y por supuesto recurriendo a cualquier medio al cual sea disponible. El gobierno norteamericano estaría ejecutando maniobras, señores, más agresivas porque cada vez hay más detenciones en el Caribe y también en otros países. De hecho, en todos esos operativos que se realizan hay partes del país del norte y algún otro país colaborando. El objetivo de entrar a Venezuela es poder controlar la influencia de algunos actores globales malignos, especialmente aquellos que sus roles son los negocios ilícitos. De forma paralela siguen las sanciones. Se detienen también las operaciones de lavado de dinero, pero las cuales sabemos son respaldadas por el dictador Nicolás. Bien, y continuando con más de las noticias importantes del momento. Se complican las cosas para Nicolás Maduro y ya no está seguro ni siquiera en su país, en Venezuela. Este señor sigue realmente preparando un plan de escape en un avión y esto se estaría confirmando después de todas estas decepciones que están ocurriendo, señores, militares en el país. Así como lo están escuchando, Maduro cada vez está más perdiendo gran parte del control de sus tropas. En una sola semana más de 3.000 militares habían desertado, abandonando así a Nicolás Maduro. Hace algunas horas había destapado que algunos militares desertores están acomodándose en un plan con militares activos para dar así un golpe de estado, así como lo escuchan, señores. Escuchen muy bien todo eso porque el mismo Nicolás Maduro ahora estaría advirtiendo y prende las alarmas en el país de Venezuela de que están buscando opciones para derrocarlo. Así de claro como lo están escuchando, en Miami, desde aquí, desde Venezuela, este grupo de militares retirados de la policía, jubilados y unos militares activos y de políticos frustrados en la derecha desde Estados Unidos. Y eso habrían hablado del arranque de una conflagración militar que pueda durar como dos, tres días o una semana, varias semanas. No se sabe, mis amigos. Así como lo acaban de escuchar, los militares se cansaron ya de toda esta dictadura y así lo habrían dejado claro todos estos militares desertores del chavismo. Si Nicolás Maduro no quiere irse por las buenas, señores, lo vamos a sacar por las malas, como lo están escuchando. Hace algunas horas se habría destapado una información importante de que vienen planificando estos militares desde territorio colombiano y desde Panamá, Brasil. Esto lo estarían ahora dirigiendo el opositor Juan Guaidó desde Estados Unidos, quien asegura que estos militares desertores están esperando la luz verde para poder entrar y acomodar así varias opciones y asegura también que las ideas a la hora de tomarse en Caracas llegan hasta las últimas consecuencias, señores, para exigir así la salida de Nicolás Maduro o derrocarlo definitivamente del poder. Ya Nicolás Maduro ahora ha prendido las alarmas en este país por todo lo que está ocurriendo y Maduro ahora se ha escondido, obviamente, y trata de no salir mucho, señores, del Palacio de Miraflores porque él sabe que lo pueden estar dando en cualquier momento de baja, pero algo estaría aclarándose, señores, con todo esto, es que Nicolás Maduro y sus horas, señores, se le están acabando en el poder porque los militares aseguran que están dispuestos, que están listos para cualquier momento, señores, poder tomarlo de sorpresa y poder dar así con la liberación del país de Venezuela. Ya no van a aguantar más a esta dictadura. Las deserciones masivas se siguen registrando en todo el país y estarán asegurando que tratan de ocultar esta información, pero así lo han dejado claro. Ya el país no aguanta más toda esta dictadura, señores. Nicolás Maduro ahora tiene que salir del poder. Tiene que salir o salir del poder. Por eso es que ya se le había advertido a este señor quien ha estado utilizando todo su poder, señores, para seguirse aferrando cada vez más y está preparando ahora un avión para poder escapar, señores. Un plan de escape para poder irse del país con toda su familia. Y todo esto por si las cosas se le complican a Nicolás Maduro, señores, va a tener que salir definitivamente del Palacio de Miraflores. Él sabe perfectamente que está acorralado en Venezuela. Si intenta salir de este país a otros, señores, tendría inmediatamente una orden de detención y esto lo vienen planificando desde hace mucho tiempo. Y ahora los militares buscan entrar a Venezuela con militares activos que ayudarían a dar un golpe de estado. La cuenta regresiva, señores, en Venezuela empezó. Así como lo están escuchando, mis amigos, estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Bueno, bueno, mis amigos, estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal, queden conectados con nosotros porque compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación, díganos de qué país nos escriben. Le enviamos un saludo muy cordial a todos. Gracias una vez más y chao.